Estamos con Fabricio Rosales, jugador de la Copa. Fabricio, partido complicado, rival difícil, pero bueno, lo importante es conseguir los puntos para poder seguir en este cuarto de final de la Liga Ciudad Machala. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. La ilusión es grande. Fue una batalla con un rival digno. Supimos hacer las cosas de la mejor manera, agradeciendo a Dios primeramente y a todos los compañeros la entrega que dieron en cada minuto. Y bueno, ahora vamos a disfrutar, a pensar en cuarto de final, el rival que se nos viene, que es una batalla más y, como les digo, agradeciendo a Dios ante todas las cosas. Muchos jugadores de experiencia, mucha juventud, hace que la cúpula también haga soñar a todos sus hinchas y puedan llegar al campeonato. Sí, esa es la idea. Queremos, después de tantos años, llegar a la final, sacar el primer campeonato para las brisas, que toda la hinchada se la merece y, pues, a eso vamos, eso estamos buscando. Hasta el último minuto sufrieron ustedes en la cancha, ¿no? ¿Qué partido de ida y vuelta? ¿Qué jugadores de ala y de lado? Pero bueno, la cúpula demostró ser más en la cancha. Sí, un rival, como les digo, digno de admirar. Muchos compañeros del fútbol, pero este es así, el que hace las mejores cosas, obtiene su resultado y esta vez salimos victoriosos, así que agradecerles a los muchachos por la entrega. Un saludito para la cúpula y también para Salceros en el deporte. Un saludo para Salceros en el deporte, para todos los compañeros, para mi familia, mi hijo que me acompaña, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Una fotito.